¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game, please! ¡Bienvenidos a un capítulo de Bast Mug 2 de Instinct Goku Mix! Seguimos con los alternativos, hoy nos toca Chichi y Sally, que es alternativo de capoeira. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Suscríbete al canal! 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 Chichi and Sally vs Tsutomu And you start living the life Boy, think it over Your choice is easy to be happy Eye, feel the power Clangin' in your heart to adjust Eye, just feel the power You've got to take control and be happy I've beenrate to watch it You realize it's of cheating Open your eyes, do what you do Take to the sky, I'll see you through Open your eyes, do what you do You'll feel right and awesome Open your eyes, do what you do Be happy Get into the groove Everybody move You'll be flying high Higher than the sky Get into the groove That's crazy Everybody move You'll be feeling high And so happy Get into the groove You swim Everybody move You'll be flying high Higher than the sky Get into the groove Everybody move You'll be feeling high Just be happy Just be happy Get into the groove Everybody move You'll be flying high Higher than the sky Get into the groove That's crazy Everybody move You'll be feeling high Everybody move You'll be feeling high Higher than the sky Higher than the sky Get into the groove Get into the groove Everybody move You'll be feeling high Check it out, boy I'm so happy Get into the groove You win! Chichi and Sally Versus Kelly Tonight's the night to the end of the night Tonight's the night to the end of the night How then do you feel Goodbye Been keeping a little head See the day Just not going home I will be feeling high You should映らぐ I will be feeling high If I can't wait Let down And I willupp göster ... ... ... ... ... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, que gameplay tan curioso, ¿no? En Strike me he hecho 34.000 puntos, que para esa pantalla es una barbaridad. Y ha hecho grooving, que pegan como un tiroteo y salen una tapa de alcantarilla volando o algo así. Y luego en KTN, también me ha salido el grooving que se apagan las luces. Y luego, he fallado en Hero. No he conseguido el fever, no sé qué ha pasado de repente. Cuando me he mirado digo, si solo llevo 20.000 que ha pasado aquí. Y no me he dado tiempo ahí a remontar. He debido fallar más de lo que pensaba. Y entonces estaba haciendo exactamente la misma partida que la del último día. Todos en el mismo sitio. Cuando subo aquí arriba, después de Hero, arriba me toca Bio. Pero al no ir para arriba y seguir por el mismo, nos ha salido Sutomu, que me alegro porque me encanta esa canción. Y casi nunca me sale. Y en Sutomu también, por casualidad, que he hecho 37k o algo así. También me ha salido un grooving en la de Sutomu, que salía el dragón por ahí. O sea, tres grooving en la misma partida. Me parece fuerte. Y luego en la de Kelly lo he intentado yo a mano, porque he visto que me quedaba un hueco del rojo. Y ya el freeze azul no lo he hecho yo a posta. Pero lo que pasa es que se queda como parpadeando. Y creo que después el primero que la haga, el primero que haga un culo o lo que sea, ya se lo lleva. Creo. Y eso ya ha dado tiempo porque ya entramos en el último estribillo. Y nada, pues estos son Chichi y Sally, la versión alternativa de Capoeira. Y no creo que desbloqueemos nada porque no nos encontramos en el nuevo por el camino. Y el que queda por desbloquear, no se como se hace, digamos el normal, el anterego. Que creo que es el hijo de Bayo. Y que se llama Smoko o algo así. O algo de ese estilo. Y Maskou, creo. Algo así. Y nada, el panda no me acuerdo bien si era pasando solo con todos o como se hace. Pero también nos falta por el panda. Pero es que esos dos tienen que salir en algún momento. O a lo mejor pasando eso con Robo Uzi por arriba, se desbloquea panda. O sea, algo así. A ver si conseguimos esos últimos personajes para... Sobre todo para que no me haya pasado todo lo que tengo disponible. Me toque rejugar alguna cosa aparte para desbloquear esos. Sino que me gustaría tener un capítulo por cada personaje y que con eso se nos hubiera desbloqueado todo. Pero lo iremos viendo. Esta es una pena que no haya llegado esta panda porque estaba haciendo puntuaciones muy buenas. Pero claro, con una canción menos, con 8 canciones en lugar de con 9, sin esos 30 y pico mil puntos de panda es muy difícil. Que haya quedado casi ni en ranking, ¿sabes? Pues yo creo que ya haya llegado a panda 5 o 6 veces. Entonces a lo mejor ni siquiera entramos en el ranking. Pues es que cuando no sales en ranking ni te lo enseñan los cabrones. Y nada, seguimos todo igual, pues nada. Hasta aquí llega este capítulo de Bastard Move 2 de Einstein Goku Mix. Nos vemos en Mind the Gameplays. Hasta pronto. Exactly. The divers. The divers. The viewers as given the simpatroon. May be theיפ of the reward of the campaign. Prefandals. The others. Oh, no, no. I mean, I think the time is correct. ¡Gracias!